Buenas tardes, continuando con el cultivo de las patatas en casa, podemos comprobar que ya han nacido bastante, tienen un tallo bastante alto, ya, y entonces me he encontrado con que resulta que, claro, ahora tiene muy poco espacio para para formarse las patatas debajo, porque resulta que han nacido todas. La que más han tardado en nacer han sido las patatas cortadas, pero han salido bien. Las primeras ha sido esta que era una patata rugosa y luego las lisas, que han nacido más o menos igual. Tiene un tallo bastante grande, pero se van inclinando un poco al no haber luz de sol directa, sino porque no da el sol de pleno, pero si hay mucha luz, van tendiendo hacia donde está la luz. Por eso crece el tallo un poco alto e inclinándose hacia donde está la luz. Lo ideal sería que tuviera sol directo, pero es que esta terraza es así. Bien, entonces el problema que tengo ahora es que tiene muy poco espacio la garrafa para que puedan formarse ahí diversas patatas y entonces he ideado un sistema. Se me ha ocurrido una forma de aumentar el tamaño del recipiente donde puedan desarrollarse las patatas. Para ello he cogido una caja de cartón, la he puesto en una bolsa de plástico grande, le he puesto encima unos, con un cable que tenía por casa, un soporte donde voy a apoyar, ahora veréis las garrafas. Aquí, dentro, como no tengo tierra suficiente para rellenar la caja, pues estoy usando como sustrato una caja de polispán que tenía, que la he troceado. Entonces, va a ser el soporte donde se va, por donde pueden meterse las, que va, el soporte que va a sujetar la planta y donde va a tener espacio para, al estar suelto, para irse formando ahí las patatas. Voy a rellenar con toda tierra posible que tengo el espacio. Lo importante, en este caso, es que haya espacio para soportar, no tanto que haya tierra, sino espacio. Ya he dicho que no tengo mucha tierra y entonces sustituyo el espacio de la tierra con el polispán. Estoy usando restos de tierra que tengo. El problema que tengo es que no tengo suficiente, no dispongo de tierra suficiente para sujetar, para rellenar. Por eso he utilizado el polispán. El polispán sirve solamente de soporte de la planta. Lógicamente no le va a aportar nutrientes. Veremos a ver si con las nutrientes que tiene esta tierra, aunque sea antigua, es suficiente. Pero por lo menos le da un espacio por donde puede crecer la patata. Para no tener que hacer un trasplante de la patata que no sufra la planta, lo que he hecho ha sido, con el cuchillo, he recortado la base de la botella. Y entonces ahora la voy a colocar sobre el soporte, retirando la parte de abajo. Hago lo mismo con la otra. Con cuidado he ido recortando. Retiro y así de esta manera, de este modo. No he tenido que hacer un verdadero trasplante y así la planta no se ha movido de su sitio, de la tierra, para que sufra lo menos posible en el trasplante. Por lo tanto, ahora tenemos en la parte de abajo un espacio creado por el polispán y parte de sustrato por donde va a ir pudiendo crecer las patatas, o sea, formándose el tubérculo a la vez que va desarrollándose la planta. El plástico este va a impedir que la planta, que el agua sobrante vaya escurriendo. Por lo tanto, ahora voy a ser muy cuidadoso con la cantidad de agua que le voy a echar. Voy a procurar que no se pase, que nunca tenga una cantidad excesiva de agua para que no se forme un encharcamiento, porque ahora mismo no tiene por dónde drenar y que no se forme moho. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento, las plantas han crecido bastante bien, se están desarrollando bien y aunque no tiene sol directo, pero parece que se va desarrollando bien. Veremos si finalmente conseguimos que podamos recoger alguna patata. Ahora colocaremos esto, lo más cercano, lo más cercano a la zona de la luz. Y tenemos también, podemos abrir la ventana para que le dé el mayor momento de luz posible. Ahora, en esta época, a esta hora, que ya son más de las 7 de la tarde, es cuando empieza a dar algo de luz directa. No es mucho sol el que da, pero esperemos que sea suficiente. Bien, pues simplemente ahora habrá que esperar a ver qué ocurre con el desarrollo de las plantas de las patatas. Bien. Bien.